¿Cómo se podrá olvidar? Noche, mi testigo fiel, dime tú que sabes bien si lo que canto yo ya no puede ser. Nochecita que de ensueños fue mi vida cuando tu amor y tu cariño me olvidó. No te hablas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de abrarte. En las noches cuando escuches mi canción. No te hablas y no tienes compasión. Aunque sabes que el amarte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. En las noches cuando escuches mi canción. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. Yo te quiero y en silencio he de adorarte.